El director de la Oficina Económica de la Moncloa, Álvaro Nadal, ha apoyado hoy con su presencia a la gestión económica realizada por el Partido Popular de Segovia en las instituciones. Nadal ha explicado el programa de estabilidad y el Plan Nacional de Reformas que está llevando a cabo el Gobierno. Entre otras cuestiones, ha abordado los resultados de las distintas reformas, como la de las pensiones o la laboral. La reforma laboral es la mejor de todas, si me permite que se lo diga. Nunca jamás, con crecimientos tan tenues como los que tuvimos en la segunda mitad de 2013, se creó empleo. Medio millón de empleos creados en los últimos 12 meses, con crecimientos que no son tan robustos como los que vamos a tener este año. Es un aval a esa política. El hecho de que en España ahora mismo tengamos un crecimiento salarial que con la inflación que hay gana poder adquisitivo, los salarios están creciendo de media un 0,4%, tenemos los precios bajando un 0,7%, lo cual quiere decir que tenemos una ganancia de poder adquisitivo, pero que al mismo tiempo nos permite ganar competitividad respecto a Europa. Y llevamos 18 meses con la inflación por debajo del país más competitivo de Europa, que es Alemania, que son los mismos 18 meses en los que llevamos creando empleo. No son casualidades estas dos cosas. Una es la causa de la otra. El empleo en una recuperación siempre es temporal, o por lo menos siempre había sido temporal. Si uno mira las recuperaciones económicas anteriores, las salidas de crisis, las empresas cuando contratan siempre contratan con miedo y buscan contratos temporales para ver si se consolida esa cartera de pedidos que ha justificado la nueva contratación. Pero otra de las edades de esta recuperación es que casi el 60% del empleo nuevo creado es indefinido. Eso es lo que nos dice la EPA. El asesor económico también se ha referido a la necesidad de competitividad que tiene la economía española para formar parte de la eurozona. Queremos estar en el euro, es decir, si queremos estar en una moneda de primera, tenemos que mirar cómo somos de competitivos con los demás. Es decir, cuál es el incremento salarial que en nuestro país se puede permitir, aquel que mejore el poder adquisitivo pero no perjudique la competitividad. Nuestro país en su conjunto tenemos que tener muy claro que esta crisis fue esencialmente una crisis de competitividad. Nos volvimos muy caros y subíamos mucho más nuestros precios que los de los demás, hasta un 30% más, que eso es perder muchísima competitividad. Por eso muchos pensaban que nuestra única solución era evaluar y por tanto salir del euro. Nosotros como gobierno pensamos que no, que la sociedad española podía hacer otra cosa, podía hacer un esfuerzo de mejorar su competitividad y en breve plazo, porque otros decían, eso se puede hacer pero solo a muy largo plazo. No, no se podía hacer y de manera inmediata. Ese es el origen de las reformas que hemos aplicado como gobierno. Finalmente ha comparado su programa económico con el de otros partidos que ha calificado de izquierdas como Podemos. Si subimos los sueldos, además piden más subidas salariales y de costes de todo tipo, también energéticas de todo tipo, ¿no? Una política muy de izquierdas. Eso aumentará el consumo y esto aumentará el empleo. Bueno, pues si el aumento del consumo no se niega, pero el aumento del empleo ocurrirá. Pero ocurrirá en China, en Corea, en Alemania, en los países que nos van a vender lo que es más barato y más competitivo y tiene una calidad-precio mejor y que con esas mayores rentas vamos a comprar. El problema de la economía española no es que los españoles consumamos más. Eso es solo una parte. Es que una vez que nos decidamos a consumir, consumamos lo que producimos en nuestro país. Porque si no está hecho en Segovia, no se crea empleo en Segovia. Ya se lo garantizo. Si está hecho en Seúl y no en Segovia, donde se crea empleo, es en Seúl. Toda la izquierda está diciendo que hay que llegar al nivel de presión fiscal de la Unión Europea. Medio son nueve puntos de PIB, son 90.000 millones de euros. Para que sean ustedes una idea, cuando el Gobierno de la Nación tuvo que hacer un esfuerzo, pedir un esfuerzo enorme a los españoles en 2011 y en 2012, el incremento de impuestos fue de 7.000 millones. Aquí se está hablando de subidas de 90.000. Toda la base imponible del renglón más alto en las estadísticas de la Agencia Tributaria del IRPF son 3.500 millones de euros. Es decir, todo lo que paga la gente y mayor renta de nuestro país son 3.500 millones de euros. Si se les confiscase todo, solo confiscar, serían 3.500 millones de euros. Y los otros 86.500, ¿de dónde salen? Pues yo ahora se lo digo yo. ¿De dónde? De un incremento de imposición a la clase media como jamás habría tenido este país. Esta es la oferta electoral que estoy escuchando desde el Partido Socialista hasta Podemos. Y luego cójame en medio todas las formaciones de izquierda tan variopintas que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Segovia.